Este es un informe especial En efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable como Habla Muy preocupados aquí en el occidente del país Mire, esta es la comunidad de San Juan Planes Está tomado el centro educativo Y es que ya están escuchando lo que dicen los alumnos allá de fondo Queremos cuatro maestros, dicen, ¿qué pasó? Inició el 2020 y no llegaron los maestros Llegaron unos, pero hacen falta más Y esto es lo que tiene molesto a los padres de familia y a los alumnos Porque hace falta maestros de matemáticas y otro tipo de maestros Pero estoy aquí con Mélida, con Adela y con Mélida Voy a coger con Mélida Mélida, preocupados, hacen falta docente en este centro educativo Hace falta maestro porque mi niño viene caminando desde el desvío Digamos que está casi media hora caminando Viene a las seis y media, regresa él a las diez y media de la mañana Porque las clases no las está recibiendo como tal, las debe de recibir No es porque tal vez los maestros ellos se sienten acomplejados Porque tienen cuarenta y fracción de alumnos Hay materias más principales que es la materia matemática e inglés Que no las están recibiendo Porque dos maestros que supuestamente los han quitado de acá Están recibiendo otra plaza que no lo deben de ser Porque son dos sueldos que están recibiendo Y lo que les queremos es que los exigimos acá Porque nuestros alumnos están sin maestro caimente Porque no reciben su horario de clases normales Me han dicho a mí que hay dos maestros Que deberían de estar viniendo todos los días Y aparentemente como que no vienen Los asignaron para otro lado O sea que los han asignado a otro lado Y tal vez a ellos les sale mejor Porque claramente en la ciudad Supuestamente le toman más a cuenta Mientras que las aldeas rurales Lo miran de menos a uno El alcalde principalmente Supuestamente los prometió que iba a ayudar No, ellos los vienen engañando con una simple bolsa solidaria Y hay que andarlos hasta rogando atrás de ellos Para que los dejan a bolsa solidaria Y no, porque seamos pobres No tienen que verlos individual Bueno, Adela Muy preocupados aquí Vemos que sus hijos están ahí ¿Qué quieren maestro? Así es Necesitamos dos maestros que nos han llevado Que están asignados a esta estructura ¿Matemáticas? Matemáticas Inglés Y no sé, varias clases Que ellos no están recibiendo Por la falta de maestro Tenemos cuatro estructuras Y solamente están Viniendo dos maestros A la asistencia Cuatro maestros Están exigiendo en este instituto En el occidente del país Y ya son cinco centros educativos Que registran hoy Manifestaciones